Una ley que no quiere llegar. En Chile, las personas del mismo sexo que quieren contraer matrimonio se enfrentan a la lentitud del poder legislativo, una demora inexplicable para los activistas. La ley que crea la Secretaría de Derecho Humano establece que es una obligación del Ministerio de Justicia velar porque los acuerdos de solución amistosa firmados por Chile del extranjero se cumplan y se lleven a cabalidad. Lo que ha sucedido es que el plan actual de Derecho Humano violenta ese principio porque omite y saca de contexto una frase que dice que hay que impulsar el matrimonio igualitario y lo cambia por el de monitorear el matrimonio igualitario. El proyecto de ley fue firmado por la expresidenta Michelle Bachelet ya en 2017, buscando entonces dar un paso hacia la inclusión en un país tradicionalmente conservador. Dado que el gobierno está desconociendo este acuerdo y está diciendo que este acuerdo fue adquirido por el gobierno anterior y no por el actual gobierno, hemos acompañado ahora un texto donde están las seis firmas de seis ministros del actual gobierno que sí se comprometieron a impulsar esta iniciativa. Ahora la votación decisiva quedó pactada para el próximo mes de octubre cuando se comience a gestionar el segundo trámite del proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo en el país andino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!